¡No quiero quedarme! ¡Venga, muévete! ¡No puedo! ¡Y sus piernas no responden! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Moriremos todos! ¿Has oído? ¡Demánzate! ¡No quiero dejarte aquí! ¡Será vuestro funeral! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Perdón! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Hemos activado algo ¡Desregistrarlo todo! ¡Hay que parar esta locura! Nuestro deber es quedarnos con Torres ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques! ¡No te acerques a eso! ¡No te acerques a eso! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!